Chemita estaba muy preocupado, pues no encontraba su salón y tampoco a sus compañeros de colegio. Pero de pronto encontró a alguien. Disculpa, ¿sabes dónde está el salón segundo A de secundaria de la sección PI? Ay, gracias por la información. Me retiraré. Chemita seguía muy preocupado, pues su compañero Fosas no había dicho nada que él comprendiera. Entonces Chemita procedió a preguntarle a su compañero Yeyito. Disculpa, ¿sabes dónde está el salón segundo A de la sección secundaria de la sección PI? Sígueme. ¿Disculpa? Sígueme. ¿Qué? Sígueme. Ok. El camino hacia el salón con Yeyito fue un poco incómodo para Chemita, ya que no comprendía su idioma. Eh, 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 follow me to the classroom. Ah, está bien, comprendo. Yeyito y Chemita habían llegado al salón, pero Yeyito le advirtió a Chemita que no pasaran rápido, ya que esa maestra no era muy agradable. Pero en eso llegó su compañero huevo. ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo! Que no se dé cuenta la maestra, porque si no te va a mandar reporte y eso no lo quieres. Ok, sígueme por acá. Está bien. Gracias, Yeyito, te quiero mucho. ¿Cómo se hace más, Ale? ¿De la nariz? Ay, ya me presenté. ¡Presidente! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Uf, uf! ¡Ay, ya llegué! ¡Uf, uf! ¿Qué son estas horas de llegar? Ah, pero a ellos no les dicen nada, ¿verdad? Seguramente es por mi color de piel. Tal vez porque ellos llegaron temprano. ¡Ay, ¿sabe qué? Lo voy a reportar con mi jefecita. Yeyito, ojalá la maestra no se enoje porque hemos llegado tan tarde. ¡Shh! ¡Tú solo sígueme! Está bien. Te seguiré por el camino de la luz. ¿Tedito? ¿Qué son estas horas de llegar? ¡Ay, me caí! Eh, es que... Estaba ayudando a mi amigo Chemita para que llegara... Dos y tres. Eh, es que... Es que... Estaba ayudando a mi compañero Chemita a... Llegar al salón porque... Es un nuevo compañero. Está bien, siéntense. ¡Ay! A ellos bien que no les dicen nada, ¿verdad? Es porque soy negro. Hino y cejas juntos. ¡Chacatáquido! Huevo y fosas juntos. Rápido, huevo, por favor. Ya déjeme. Deje de discriminarme por mi tono de piel. Crustácea y Chemita juntos. No puede ser. No puede ser. Me ha tocado sentarme al lado de la mujer más hermosa del mundo. Pues ya qué. Dios, ¿por qué habla tan hermoso? Es como un ángel caído del cielo. Solo que un crustáceo. Polola, ¿qué haces aquí? Ay, perdón, me he confundido el salón. X, B, X, B. Anoten en su cuaderno lo que les mandé por sus celulares. Chemita y Crustácea no tenían teléfono, así que no podían hacer nada. Quien no acabe los problemas, tendrá muy, muy serios problemas. ¡Ay, así que chiste! ¡Ay, ay! ¡Crustácea! ¿Sí, Chemita? ¿Traes teléfono para trabajar? No, ¿y tú? Tampoco. No, dale. ¡Chócalas! No puede ser, amigos. He chocado la mano de Crustácea. ¡Crustácea, Chemita! ¿Por qué no están trabajando? Porque no traemos teléfono, maestra. ¿Y por qué no traen teléfono? Porque no tenemos dinero. Mi papi me lo castigó por renegar en la mañana. Yo no tengo dinero. Pues no es mi culpa lo que tengan en sus casas, pero aquí tienen que traer lo que se les pide. Así que también tendrán que ir a la dirección. ¡A coordinación! ¡Síganme! ¡No, no, no, no! ¡Ey! ¡Ey, tú! ¡Huevo! ¡Tú también sígueme! ¡A la dirección! ¡Como diga! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡No, no, no! ¡No, no!